Estamos en Slammy Truck Simulator, es un simulador más que todo como así, como que arcade por así decirlo, porque vamos por niveles Aquí tenemos por acá lo que es el paseo libre, carrera, multijugador, información, estadísticas y bueno En este pues ya anteriormente habíamos subido lo que eran algunos videos, dejé de subirlo porque formate lo que fue el teléfono Tenemos el paseo libre, donde podemos seleccionar, bueno está bloqueado, está bloqueado, está bloqueado, está bloqueado XB para experiencia, pero si tengo experiencia, pero bueno, eso no importa, paseo libre no me interesa, me interesa el modo carrera Ya anteriormente pues había subido lo que son algunos videos, subimos lo que vino a ser este Tenemos que llevar algunas cosas y esto que me hice, seleccionar, desbloquear, bueno vamos a ver que yo creo que tengo desbloqueado esto Vamos a hacer lo que es esta, que lo quise hacer desde hace mucho, la verdad, pero vamos este o este cualquiera Bueno este lo quería hacer porque en realidad pues me gusta lo que es el camión, me gustan más los camiones grandes Vamos a hacer esta y vamos a ver, ah es que está bloqueado el nivel Bueno pues este por ahí le he puesto lo que viene a ser este oro y un poquito de XP Que sería experiencia, eso significa el XP, experiencia de juego Entonces vamos a hacer esta y vamos a ver para cual más nos vamos ya luego Pues la verdad este juego me parece muy interesante pensar que es arcade, tiene unas excelentes gráficas Aunque por aquí ya vine yo como que medio a metidiar Por así decirlo, este pero este camión pues me salió que no tiene los espejos reales No sé en realidad por qué Bueno acá lo que vamos a hacer es primero montar eso que está ahí, lo vamos a montar allá Miren este el camión se mira pero bastante fenomenal Vamos a cambiarnos al camión Aquí tenemos lo que viene a ser el camión pues es un Peterville Para mí es el T-89 por lo que viene a ser los focos Este los focos, si este para mí creo que es el Porque si fuera el T-79 pues serían los focos diferentes Son un tanto diferentes los focos Aunque si en realidad estos modelos se parecen mucho Por ahí pues cuando salió Transformer yo me pregunté por qué razón en vez de meter al Western No metieron el 89 Uy perdón estábamos ya para adelante Vámonos, vamos a ir a agarrar lo que es esto Esto, ¿cómo lo tengo para moverse? Ah, con la pantalla Si es con la pantalla, si es con la pantalla, bueno Ya creo que ya lo cogimos Ah no, ya me lo estoy llevando Bueno por ahí esto agarra Si agarra, vamos a ver Funciones Vamos a ver si ya lo tiene agarrado No lo tenía agarrado, perdón Es que ando como que medio lento en esto Vamos, vamos Pues si ya lo tenemos creo que es agarrado Vamos a ver por acá está Ah, bueno Vamos a hacernos un tantito hacia atrás Y vamos a ir viendo si nos acomodamos Por aquí les quería enseñar un pequeño boot Pero, bueno Vamos a intentar hacerlo bien Pero en realidad tiene un pequeño boot Si dejan acá mucho tiempo Este, termina Termina moviendo el camión Pero, bueno Este no le agarran los frenos a esta máquina Saben Como que cuesta un poquito con ella Vamos a ir haciendo por acá La carga siempre es bueno que vaya En lo que viene a ser en los ejes traseros Vamos a hacer como que fuera en la vida real Ya que si lo llevan la carga muy delantera Pues eso tiende Tiende como que a fallar más Porque ya el camión como que no toma Lo que es una estabilidad total Vamos a cambiar el modo de funciones Aquí levantamos Y aquí adelantamos Y aquí adelantamos Miren Vamos adelantando Vamos a ver acá como vamos Lo dejamos medio pano Pero no importa Vamos a ver si eso no los cobra factura al final No me quise acercar mucho Bueno, por allí sí Ya creo que vamos Vamos a ir bajando esta caja Vamos a dejar caer de un poquito arriba Porque, bueno Ella sola se acomoda Ella sola se acomoda Según los recuerdos Ella sola se acomoda Si no se acomoda a ella Pues ya no chingamos Bueno, yo la voy a dejar caer Si no se acomoda Pues qué mala suerte Bueno, por allí sí Bueno, se la pusimos de lado La carga, por Dios Se la pusimos de lado A ver si eso no nos afecta Pero por acá ya podemos ir Lo que es subiendo esto Creo que allí puede ser Que la vaya acomodando Y Jole Nos quedó mal esa carga Nos quedó completamente Muy, pero muy mal Bueno, pero Así quizás me la voy a llevar Ya que está acomodando Pues eso me llevaría más tiempo Creo que llevamos bien la carga por ahí Vamos a ver cómo se comporta Al intentar caminar Sí, creo que por ahí lo vamos a llevar Allí que se vaya Bueno, acá donde está la salida Vamos a ver que ando perdido acá Acá allá Donde está la salida acá Es hacia allá Es que esto, como les digo Tiene Tiene eso Este no viene con los espejos reales En la versión que tiene De Del tortón Ahí sí Sí viene con los espejos reales Intente ponerse No sé si será una mala configuración Que dice Bueno, pues Voy a ir despacio Como les dije Les comenté al principio Ya había venido Había venido Que como que A metidiar un poquito Quería Quería ver Cómo Cómo iba el asunto Y pues Me pasó Me pasó Mi problemilla Por ahí Este Iba corriendo Como loco Y dejé botada la caja Por ahí dejé botada Lo que viene a ser Este, la caja Es como Un contenedor Pequeño de 20 Entonces Este juego Tiene diferentes maquinarias Y la verdad Pues tiene unas gráficas Bastante buenas A mí me gustan Las gráficas de este Tiene lo que viene a ser También este Para manejar manual Así como lo tiene En el En el USA Es prácticamente lo mismo Caja de velocidades Lastimosamente Pues al igual que el USA Solamente viene con 6 velocidades No podemos ponerle Lo que son unas Y creo que no se les puede Cambiar la caja No porque Bueno Si ya solamente Nos alcanzó para 6 Pudiéramos ponerle En alguna caja Que viniera con 6 velocidades Para que No se suboque Lo que es mucho el motor Que por ahí Como que salimos perdiendo Salimos perdiendo Velocidad Vamos a poner Las luces Vamos a irnos despacio Vamos a irnos metiendo Creo que no venía Nadie Si venía Pues a Ahí el golpe avisa Como me dijeron Aquel día Que estaba Retrocediendo Con Con el Scania Creo que sí Creo que fue El Scania Bueno vamos a ver Que más tenemos Acá Tenemos las intermitentes Y Vamos a ir metiendo Hacia allá Ya pusimos por ahí El intermitente Como les dije Vamos a ir despacio Porque ya bote la caja A ver si todavía La traemos Si todavía Ahí viene Toda panda Por ahí viene Para acá llegamos Y bueno Pues a lo mismo Lástima que no tienen Los espejos De verdad Es una verdadera Lástima Por acá No sé si es el camión Que voy a parquear Sí Ah bueno Hasta allí llegamos Miren Siguiente nivel Vamos a hacer Un nivel más Vamos a ver Que tal acá Vamos a esperar Que cargue esto Este Tiene diversidades De camiones Y maquinarias Por ahí tiene Creo que uno Es para ir a recoger Como que Ahí Bueno acá Es ¿Cuántas cajas? Una caja también Vamos a hacernos Hacia adelante Vamos a coger La caja Y listo Ya la hemos cogido Vámonos De retroceso Y hoy sí Que vamos a darle Un poquito Como que más Despacio A modo que vaya Saliendo bien Lo que viene A ser el camión Bueno Vamos a ver Es que Cada vez se pone Como que complicadito Ya pegamos Por ahí Vamos a tener Que hacer maniobras En esto Como que Como que Para que tengamos Un poco más Despacio Sin golpear El camión Aquí nos toca Hacerle de todo Vamos a intentar Ponernos Hoy sí Que algo Recto Porque Bueno pues En la última Entrada que hicimos Pues lo hicimos Medio cuando Vamos a ver Vamos a cambiar La funcionalidad De esto Creo Ah no perdón Funcionalidad Vamos a Comenzar Que a subirla Un poco Vamos a comenzar A adelantarla Y Vamos a ver Por ahí Como es que estamos Creo que Estamos muy separados Vamos a cambiar A esto Y le vamos a dar Un poquito Hacia adelante Por ahí Por ahí Un poquito más Ahí estamos Ahí ya Frenate 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 Vamos a ver Vamos a darle Por acá Y vamos a Jalarlo Que es un poquito Esto Vamos Es que Comenzar A bajarlo Vamos a comenzar A bajar Con cuidado Con cuidado Con amor Como que fuera La vieja En la que estamos Estamos aquí Este Caricia Vamos a hacerlo Hacia allá Y Listo Vamos a dejar caer Siempre nos va a quedar Medio panda Esta La verdad Como que tenemos Pando los ojos Pero bueno Ok Este Si la llevamos Así Se nos puede caer Pero vamos a subir Esto Vamos a ver Que se va enderezando Y esta vez Si creo que Se nos va a enderezar Hoy si se enderezó Miren Hoy si la llevamos Bien Hoy si va puesta En donde tiene que ir Siempre está en retroceso Esto Que le pasó Nunca me fijo En esa palanca Condena Y que te pasó Estaba para adelante Y que te pasaba Que se está yendo Por atrás Miren Estábamos para adelante Y se estaba yendo De solo Bueno Vamos a ir saliendo Por ahí está el Volvo Hermosura de Volvo Y me gusta mucho Y me gusta mucho Ese camión Porque es bien estable Para el manejo Eso es lo que me gusta De él Estamos viendo Un carro de bomberos Como les digo Tiene unas gráficas Bastante Pero bastante hermosas No es nada 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 malas gráficas La verdad Me gusta mucho Hasta me gustaría Que incorporar En este tipo De carreteras En el USA Porque siento Que en realidad En tanto gráficas De terreno Y eso Como que tiene Mejores gráficas Este Así que vamos a tener Que toparnos Un poco Hacia acá Y pasamos Chullando el camión Vamos Ay Dios Llevamos pegando Con eso Es que esto De no tener espejos Afecta Claro que eso No es culpa Del espejo Verde Ese fue culpa mía Pero Es que me voy abriendo Más para Para modo De ir saliendo Bien acá Porque esta 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 Miren Aquí Y se pegaron Otros cabrones Creo Esta carga Pues es como que La carga No Sino que Lo que viene a ser Este La La plataforma Del camión Pues es Medio larga Y eso Hace como que Sea un poquito Más complicadito Por allí Dar vueltas Entonces Miren Pues es lo que Les digo Las gráficas De este juego Pues son bastante Pero bastante Geniales A mi me gustan Mucho A ver Cómo andamos Con la medición Acá Vamos Bien No le pegue al taxi Pero ahí Pensé que le íbamos A pegar Miren Este pequeño Reventón Está Pero Bastante Genial Cosas Así Le faltan Al Y Carreteras Así Para que Tuviéramos Como que Que más Diversión Miren Ahí está Mi casita Allí vivo Allí está No Es mentira No vivo Ahí Miren Pues este No No tuviera Lo que es Una camioneta De estos Vamos Metiendo Acá Es que la verdad Me gusta mucho A pesar de que sea Arcade Pero Tiene Muchas carreteras Así como que Interesantes Este El terreno No cambia Pero En realidad Pues le da Como que Mucho interesa Esto Vamos a irnos Deteniendo Por acá Y Listo Ganamos Cinco moneditas O que será eso Más cinco moneditas Bueno pues Vamos a ver El siguiente nivel Vamos a hacer Muchos niveles Con este Nos vamos a quedar Lo que pasa Que Quería ir a ver Más o menos A ver si ya Después me da Dos cajas Porque la plataforma Es completamente larga Y por ahí Es posiblemente Que nos pueda dar Lo que es una Una de dos cajas Si en esta ocasión Pues si llevamos Lo que son dos cajas Tiremosnos este Tiremosnos este Este viaje Esto se va a poner Interesante Dos cajas Dos cajas Acomodar Estas dos cajas Eso se va a poner Como que interesante Primero La carga trasera Vamos a ponerla Para que nos dé El frenate Pues Porque yo sé Que esto no frena Entonces aquí Vamos a cambiar La Vamos a ver allí Nos cabe La otra caja allí No 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 O si cabe Pero Es mejor que ya De una vez Hagamos bien esto Creo que El que voy a hacer Un poquito más adelante Va a ser el camión Permítame que esto Se está cambiando allí Estamos bien Vamos a ver Por allí Creo que estamos bien Vamos a ver Si Un poquito Un poquito más Un poquito más atrás Es que esto No le agarran bien Los frenos Un poquito más adelante Un poquito No puse Que se equivoca Este cabrón Bueno Ahí sí Ahí ya hemos quedado Bien Vamos a ir Cambiando la funcionalidad Vamos a poner esto Vamos a ir levantando Vamos a ir haciendo Hacia adelante La caja Esperando que todo Vaya bien Vamos a cambiar La funcionalidad Vamos a hacerlo Un poquito más adelante Vamos a detener Y vamos a poner esto Vamos a hacerla acá Vamos a ir bajando Y Sí, por allí ¿Soltémosla? Se cayó la cabrona Eso creo que Eso no estaba en mis planes Pero vamos a intentar Levantarla Y que tiene pues Es que nosotros Somos camioneros No somos motoristas De estas cosas Esa es la excusa Ah, pero miren Baja esto Vaya, ya la tenemos ¿Ya? ¿Quién dijo que no? Pues ¿Quién dijo que no Le vamos a poder agarrar? Si vamos Hacia adelante Vamos a ir bajando Vamos a ir haciendo Un poquito hacia atrás Vamos Ahí Vamos a ir Trabajando Vamos a hacer Un poquito más adelante Un poquito más atrás Creo que por ahí Está medio afuera Del camión Pero Eso nos da lo mismo Miren Ya luego Pues solamente Le empujamos Y ya estamos Creo que Que me paran Por hacer esto Todos los días Ya me hubieran despedido Es que como le digo Somos camioneros No somos maquinarios Entonces O lo que sea eso Que Si Creo que si Se le dijera eso Vamos a tener Que traer un experto Como es que Sale El precio De lo De la historia Para que nos diga Si estamos bien O estamos mal Vamos Vamos a bajar acá Como quedamos Como quedamos Vamos a hacer Un poquito más Mucho Ahora si Que lo vamos a bajar Y No quiere agarrar Esta caja Condenada Si ya la hemos cogido Y vamos Hacia arriba Y vamos A ir metiendo Esta ya Es que saben Que ya tengo fe De que al momento Que Al momento Que este Que suba Lo que viene a ser Esto De las De las barandas De la cama De otro lado Perdón Al momento Que suba Las barandas De la cama Tengo la fe De que me la mande Hacia adelante Si no Si no Mijo Ya 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 Nos jodimos Para tocar Y eso Que paso Que paso Aca No estamos Estamos chingados Estamos chingados Ahí Si que nos jodió Eso Ese es el Bus Que les decían Que no puedes Tocar el camión Medio Pero eso Es que la tiro De lejos Porque medio 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 Lo tocas Y ya Te jodiste Si esta cosa Que no le agarra Los frenos Vamos a ver Por aca No se en realidad Que fue lo que paso Pero yo allí La voy a poner Voy a cambiar esto Voy a subir Lo que son estos Lo voy a bajar Voy a subir Hasta que se acomode No pues No se acomodo esto Bueno Vamos a reiniciarlo Vamos a ver Vamos a reiniciar Porque en realidad Pues ahí si Que salimos Como que medio mal Nos salimos chingando Por querer hacer algo Ya pues Ahí se nos jodió Todo Vamos a hacer esto Rápido Ya sin tanta Sin tanta paja Y vamonos aquí De regreso Y Volteamos Si claro que si Allí Freno 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 Aceleramos Que este No le sirve Vamos a medir Bien esto Hoy si lo vamos a medir Ahí estamos Perfectos Y vamos A subirla Hoy si que la vamos a subir Vamos hacia arriba Hacia adelante Vamos a bajar Vamos a bajar un tantito Vamos a hacer un poquito Vamos a bajar un poco Un poquito atrás Un poquito adelante Y listo Ahí quedas Ahí te quedas Y ya no Vamos a hacer nada más Con Que te pasa Hombre Por Dios Es que este Que tiene esto Que le digo Imagínense Ya habíamos montado Bien la caja Completamente Y al salir Para Para ir a recoger La otra Pues no pasa esto Ahí quedate Ya no Ya Ya no te quiero Volver a ver Vamos a ver Hoy si se tiene que acomodar Sola Si ya se acomodó Ahí dejémosla Vamos a cambiar Nuevamente Hoy si vamos a levantar Más esto No quiero que me vaya A pasar lo mismo Vamos A hacer esto No perdón Me equivoqué Es este Vamos Hacia donde Es que esto Lo tiene de revés Vamos hacia atrás Y vamos a ir a agarrar La otra Vamos a ver Es que esto No le agarran los frenos Bueno Y no hay un lugar Donde se le puedan ir Ir regular Creo Que complicado Está esto De verdad Muz Detente Y Funcionalidades Podrío Funcionalidades Vamos a A coger esta Vamos a ver Vamos a ver Como estamos Ahí Estamos bien lejos No creo que Siendo hacia atrás O no se puede A mi Ah es que Que la van a estar agarrando Si estamos lejísimos Es hacia allá Bueno hoy si Vamos a subirlo un poco Para irnos Como que un poquito Alto ya Vamos a cambiar Lo que es la funcionalidad Y vamos a poner El proceso Vamos a irnos Metiendo por acá Ya solo hace falta Que me digan Que quiere que le pongamos 3 Eso sería divertido Una encima de otra Eso sería fatal Vamos a ver El espacio Que tiene el camión No voy a salir por ahí Que si existe Este reto Si con esta quedamos Hombre Si con esta Vamos Pero aquí Vamos a poner Un poquito de retroceso Y full Quieto 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 Y vamos a intentar Entrar algo rectos Vamos a ver Ojalá que no se vaya A buggear esto Por ahí ya estamos Si ya estamos Cambiemos a funcionalidades Vamos hacia adelante Bajamos Un poquito Un poquito más adelante Un poquito más atrás Dejamos caer Si apartemos La máquina No, no, no No seas tan cabrona Tacos Hombre Que Esto No tienen que hacer eso Vean Vean lo que estoy haciendo Y es lo que ustedes No tienen que hacer En este juego Vamos a cambiar La funcionalidad Porque Si no Pues Se hemos llevado Nuevamente Hoy si Hoy si Ya no Se la lleva Vamos a ver La segunda caja Va a ir panda La segunda caja Va a ir mal Si ok Que esta caja Después de haberla Puesto bien Hoy nos quedó Medio mal Vamos a ver Vámonos Así Vámonos Ya no nos queda Tiempo Vámonos Toda panda Llevamos esa caja Ya vamos a A ir de locos Por acá Y la vamos a buscar A ver si se endereza Bueno Vámonos Y Lo importante es que Llegue y salimos al revés Por Dios Hoy si estamos mal Estamos muy mal Vamos a girar Rápido acá Y listo Vámonos Para ahí viene Un autobús escolar Mira ¿Dónde está el pito de esto? No tiene Creo que no tiene Porque Vamos a ver ¿Dónde está? Ah, aquí está No se lo miraba No se lo miraba Para nada Aquí vamos Ya Creo que no habían estado Escuchando Lo que es el motor Vamos pegando de frenos Vamos haciendo Vamos haciendo un estacionado Vamos abriendo Y vamos No nos traigo foto Pero Vamos a ver Por una foto Por una foto Por una foto Chocamos No fue tanto Creo que no le pegamos Porque se hubiera escuchado Se hubiera escuchado Eso como que le habíamos pegado Pero no Creo que no Vamos Irnos Abriendo un poquito Más por acá Que por ahí Nos vamos a meter Vamos a ver Por acá Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a abrirnos Hacia acá Si no ahí No pasamos Vamos a esperar Que pase por ahí El de la basura Y Nos fuimos Sin mirar espejo Sin nada Y sonó el golpe Ahí No, no No me lo pegaron Vamos bien Oye ¿Qué pasó? Si atoró Este cabrón ¿Qué es el motor? Es que miren Había una cosa ahí Vamos a ver Si pasamos a salir Hasta ahorita Creo que se está Comenzando a acomodar Miren Ese es un gran error Yo pensé que no pasábamos A salir Y esto no No te entra Algo por ahí Salimos peor Salió volando La caja La chingada Bueno Pues hasta aquí Llegamos No pudimos No pudimos Hacer esto Bueno amigos Esto sería todo No olviden Comentar y suscribirse Nos vemos en un próximo video Pero vamos a sacar este reto Oigan Vamos a hacer en el siguiente nivel Hasta pronto amigos Vamos a hacer